Fuera de España ha sido suspendida en Alepo la evacuación de civiles y rebeldes porque se han registrado explosiones en la zona. Los equipos de la ONU y la Cruz Roja han abandonado el lugar y las partes se acusan mutuamente de violar el alto del fuego. Según las últimas estimaciones, unas 8.000 personas, 3.000 de ellas combatientes, habrían salido ya de Alepo. De nuevo, la confusión ha vuelto a reinar en las zonas asediadas de Alepo donde se llevan a cabo las evacuaciones. Se han escuchado disparos y explosiones mientras este reportero hacía su crónica. Las operaciones han quedado suspendidas. Una representante de la OMS en Siria ha señalado en una conexión telefónica con la sede de la ONU en Ginebra que muchas mujeres y niños han tenido que volver a sus casas. Están desesperados, dice, por salir de Alepo. Hasta ahora unos 8.000 civiles y combatientes han podido abandonar la ciudad, algunos de ellos enfermos o heridos, tras quedar bajo control de las fuerzas gubernamentales. Han sido llevados a territorio controlado por la oposición. Se cree que todavía unas 50.000 personas estarían esperando a ser evacuadas. La comunidad internacional teme que se produzcan masacres. Esta tarde se reúne de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación. Siria ha sido el asunto más comentado en el Consejo Europeo celebrado ayer en Bruselas. Todos los líderes piden corredores humanitarios bajo control de Naciones Unidas para que la evacuación de Alepo sea segura. Por otro lado, a petición de Alemania, han acordado suspender temporalmente las medidas para reestructurar la deuda pública de Grecia. Los líderes europeos piden a Rusia y a las partes en conflicto que respeten el derecho internacional y que se permitan abrir corredores humanitarios auspiciados por Naciones Unidas para evacuar a las 120.000 personas que quieren salir de los barrios cercados por el régimen. No se han acordado nuevas medidas para Rusia por los bombardeos, aunque sí prolongar seis meses las que ya tienen impuestas por la crisis en Ucrania. España ha pedido un cese de hostilidades para atender lo más urgente. Mariano Rajoy, igual que el resto de líderes europeos, insiste en que, aunque no descarta ninguna opción, la solución debe ser política. Es urgente que se garantice el acceso total y sin trabas al personal de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias para que puedan suministrar bienes de primera necesidad. Lo que sí que han decidido los líderes europeos es, a petición de Alemania, suspender temporalmente las medidas para aliviar la deuda pública de Grecia. Es la respuesta al anuncio que hizo la semana pasada el gobierno de Tsipras de que iba a utilizar 600 millones de euros para conceder una paga extra a los pensionistas con rentas más bajas.